Este martes se ha celebrado el Pleno Ordinario de Enero en el Ayuntamiento de Alicante, donde la coalición Compromís ha pedido la unidad de todos los grupos municipales frente a la instalación de los macrodepósitos del puerto de Alicante. La formación ha presentado una declaración institucional de urgencia en la sesión de este martes para instar a las administraciones involucradas a que muestren su rechazo al proyecto de macroplanta de combustible. Compromís pretendía incluir por la vía de urgencia en el Pleno Ordinario que se ha celebrado esta mañana en el Ayuntamiento de Alicante una declaración institucional para instar a todas las administraciones a que se posicionen en contra de la instalación de los depósitos de combustible en el puerto de Alicante. Pero no ha salido adelante porque Partido Popular y Vox han rechazado la inclusión en el orden del día de esa declaración institucional. La propuesta no ha contado con el respaldo mayoritario para su inclusión en el debate. Compromís, Esquerra Unida Podemos y PSOE han pedido su inclusión en el orden del día. Por su parte, Vox ha rechazado la propuesta, al igual que el Partido Popular, desde donde sostienen que el asunto está a la espera de la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. A ese respecto conocemos la problemática, vecinos han trasladado la problemática también aquí a la subdelegación. No es una competencia en la que en este caso la administración del Estado tenga que posicionarse o tenga que advertir al respecto, por lo tanto, respeto absoluto a las competencias de otras administraciones y no voy a interferir a ese respecto. El equipo de gobierno de Alicante ya ha manifestado su oposición a que se instalen macrodepósitos en el puerto, por lo que ha denegado por silencio administrativo negativo la licencia ambiental a la empresa, pero parece que hay un vacío en la tramitación que el anterior gobierno autonómico del Botanic de Puig hizo de este asunto, lo que podría permitir a la empresa instalar los depósitos a pesar de la negativa del Ayuntamiento de Alicante. El asunto está en manos del TSJ que deberá decidir si procede o no a su instalación.